Buenos días, compartimos el reporte número 135 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 474 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en las últimas 24 horas a partir del trabajo epidemiológico, clínico y laboratorial. 9.283 los casos confirmados totales. El 54% en las últimas 24 horas corresponden a casos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 37% a la Provincia de Buenos Aires. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes actualmente es de 20,5. 51% de los casos confirmados son varones, el 49% son mujeres y la edad mediana es de 39 años. El 31% de los casos confirmados poseen cobertura estatal exclusiva en el campo de la salud. El 69%, además de la cobertura estatal, poseen una cobertura de obra social o empresa de medicina prepaga. 404 es la cantidad total de personas fallecidas, se sumó un caso con respecto al informe vespertino de las 19 horas, han sido 10 casos en total en las últimas 24 horas. 8.9 casos fallecidos, personas por millón de habitantes, con una tasa de letalidad de 4,3%. En este caso el 59% son varones, 41% son mujeres, la edad mediana es de 75 años. El 10,2% tiene un antecedente de viaje con respecto a los casos confirmados. El 43,8% un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 31,4% por transmisión comunitaria. 22 son las provincias que actualmente han confirmado casos, mantenemos Formosa y Catamarca sin casos confirmados, solo casos confirmados en La Pampa y en los últimos 14 días las provincias que no han confirmado casos en su territorio son Misiones, Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. Actualmente en las terapias intensivas, públicas y privadas de nuestro país, según la información de las jurisdicciones, tenemos 171 personas internadas. Desde los establecimientos de salud se han dado de alta a 3.032 personas, representa el 33% de los casos confirmados. 2.937 personas ya tienen ese alta de manera definitiva. Y el sistema, con su trabajo, ha descartado 88.152 casos. La cantidad total de test de laboratorio, reacción en cadena de polimerasa, que se realizan en los 338 laboratorios públicos y privados de nuestro país, arroja una cantidad acumulada de 116.689. En la fecha de ayer, la cantidad de test fueron 4.319, y esto nos permite llegar a una cantidad de testeos por millón de habitantes de 2.991. El porcentaje de positividad promedio con respecto a todos los test realizados, actualmente es del 9,59%. En el mundo, 4.789.000 casos son los informados por la Organización Mundial de la Salud. 57.800 casos en las últimas 24 horas. Y América tiene el 44% de los casos a nivel global. Esto genera una cifra total en nuestro continente de 2.105.670 casos. Brasil está con un 12% de estos casos. Argentina representa el 0,4%. La cantidad total de fallecidos a nivel global es de 318.789 casos, y 125.000, el 39%, corresponden al continente americano. Agradecemos la información a todos los trabajadores de la salud, que a partir de un establecimiento de salud asistencial, laboratorial, brindan información a partir del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, dado que esta información nos permite seguir manteniendo el rumbo o adaptarnos en el marco del plan estratégico de respuesta al coronavirus del nivel nacional y los planes operativos provinciales. Remarcamos, como siempre, algunos indicadores. 171 personas internadas en terapia intensiva, más de 3.000. El 33% se ha recuperado, 3.032 personas. Estamos llegando casi a los 3.000 test por millón de habitantes. En el día de ayer se superaron los 4.000 test en el día, 4.319 en esta descentralización de los laboratorios y de la red, tanto pública como privada. El porcentaje de positividad promedio es de casi 9.6. La letalidad, 4.3%. Y en relación a los 474 nuevos casos confirmados, un poquito más del 90% son del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Y cuando analizamos los componentes del antecedente de viaje, el contacto estrecho o lo comunitario, 43% son contactos estrechos, 31.4% se trata de transmisión comunitaria. Esto nos muestra la importancia que repetimos e insistimos y vamos a seguir repitiendo en relación a la prevención, tanto en todas las actividades que se inician en forma de excepción, como en el rol de cada uno y de cada una, en cómo encaramos esas actividades e incluso las salidas recreativas y de esparcimiento. Es muy importante la conducta individual en relación a las medidas de prevención del lavado de manos, de la higiene respiratoria, de la distancia física y también es muy importante las medidas de prevención al regresar a casa y en nuestro domicilio también, sobre todo si convivimos con alguien que tiene alguna condición de riesgo o si alguna de las personas que tienen alguna actividad esencial tienen alguna condición de riesgo. En relación a los próximos pasos, un trabajo como siempre, pero más que nunca, federal, intersectorial, multidisciplinario, bien integral, en relación al trabajo permanente con las 24 jurisdicciones, con todos los ministerios del gabinete nacional, con el ámbito científico, sociedades científicas, expertos, con sus comités de expertos y operativos en cada una de las jurisdicciones, a nivel jurisdiccional trabajando con los municipios, con los referentes y las referentes de cada municipio, en los barrios trabajando también con las organizaciones sociales, con la iglesia, barrio a barrio, viendo cuáles son las estrategias específicas para minimizar la transmisión en cada barrio, las recomendaciones específicas de cada barrio y la situación en cada uno de los rincones del país, también con el sector privado analizando permanentemente la situación, monitoreando esta situación que decimos que es dinámica y que es diferente en todo el país para poder avanzar en la toma de decisiones basadas en la evidencia local, en la realidad nacional y en la respuesta que se planifique. En el día de hoy el Ministro de Salud, el doctor Ginés González García, ha convocado una reunión de expertos para monitorear la situación y para poder también analizarla y generar las recomendaciones en relación a los próximos pasos que se va construyendo con este consenso entre todas y cada una de las partes. También compartiendo el trabajo desde el Ministerio en articulación con muchos sectores, desde la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos, nos va a contar el doctor Collia su intenso trabajo. Muchas gracias. Bueno, desde el comienzo de la pandemia el Ministro Ginés González García avanzó en planificar distintas estrategias, una de ellas tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de salud, su capacidad instalada y de hecho lo vino realizando en conjunto con el Presidente y con las 24 jurisdicciones que todas, absolutamente todas, aumentaron su capacidad en oferta de camas y claramente lo que hacen los hospitales nacionales, duplicamos nuestra capacidad de camas de terapia intensiva, pasamos de 125 camas a más de 250 camas, como así también el Presidente junto con el Ministro Ginés y el PAMI pusieron en marcha el hospital de Esteban Echeverría con más de 40 camas de terapia intensiva que hoy se encuentran en pleno funcionamiento y también avanzamos en terminar el funcionamiento del hospital de la Cuenca Alta de Cañuelas, el Néstor Kirchner, que hoy está también en pleno funcionamiento con alrededor de 34 camas de terapia intensiva pero también camas de internación general que llegan a ser alrededor de 180. También en el ámbito del Gobierno las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los hospitales universitarios aumentaron esta capacidad. Y el Presidente junto con el Ministro de Obras Públicas, Cato Podis, llevaron adelante una construcción muy rápida de hospitales modulares en Chaco, en Córdoba, en Córdoba, en Chaco y Santa Fe. También en la Provincia de Buenos Aires, que se están terminando de construir algunos, en Mar del Plata, en Urlingan, en Moreno, en Tres de Febrero, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela. Todas estas construcciones que van a disponer alrededor de 274 camas, claramente aumentan la capacidad instalada para dar respuesta a la población en función de las necesidades de su internación. Lo cierto es que estas camas no solamente son camas, digamos, que no alcanzan solamente con el mueble, sino que tienen su complejidad en equipamiento, sus insumos y su equipo de trabajo, desde médicos terapistas, enfermeros, quinesiólogos, todo lo que hace al funcionamiento de esas camas. Lo que analizamos es que todas las jurisdicciones aumentaron la oferta de camas, tanto en lo público como en lo privado. Podemos decir que por cada 100 mil habitantes, teníamos alrededor de 18.8 camas y pasamos a tener 23.1, con lo cual el aumento es altamente significativo y hoy también vemos, debido a la cantidad de pacientes internados por COVID en nuestras terapias, que tenemos una alta disponibilidad de camas. O sea que el sistema sanitario se fortaleció y mucho, eso permite obviamente avanzar hacia esta etapa de la propagación del virus de una forma tranquila, con un sistema sólido, fuerte, tanto en lo público como en lo privado, con una respuesta del Estado que permitió este tipo de resultados. Muchas gracias. Este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio que ha minimizado la circulación del virus y la transmisión, nos ha permitido prepararnos desde el sistema de salud, desde el equipo de salud en relación a capacitación y entrenamiento y como sociedad para que estas excepciones y estas salidas puedan ser lo más seguras posible y podamos seguir sosteniendo los logros. El Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol rector, tiene una mirada territorial que hemos compartido en los reportes a través de apoyo a las jurisdicciones en acciones territoriales y en el día de ayer el Presidente y el Ministro de Salud también han manifestado la decisión que el Estado Nacional acompaña a cada una de las 24 jurisdicciones para asegurar cada una de las medidas necesarias en cada uno de los rincones del país para minimizar esta transmisión y minimizar el impacto. Muchas gracias.